Curiosidades de Santo Domingo. La bajada de la imagen de Santo Domingo se realiza el 31 de julio de cada año. La noche del coloquio inicia a las 6 de la tarde del 31 de julio, donde miles de personas se congregan para la tradicional Vela del Santo. En el transcurso de esta noche se realiza una vigilia, donde los devotos reparten comidas y bebidas típicas como parte de sus promesas. ¡Gracias!